Al hablar de un experto en dar saltos, seguro nos viene a la mente cierto plomero italiano que viste de rojo. Hoy visitamos el salto más importante de su historia. Por eso hoy, en Detrás del Joystick, Super Mario 64. En 1996 salió la consola de 64 bits de Nintendo, la primera consola de la empresa nipona, centrada en los juegos con gráficos en tres dimensiones, los cuales, impulsados por la salida de la Sony PlayStation, eran el nuevo estándar para la industria. Las consolas de quinta generación eran un salto tecnológico que representaba grandes retos. Muchas franquicias fracasaron al pasar de sus ya legendarios píxeles a los modelos poligonales y las tres dimensiones, especialmente en el género de las plataformas. Resultaba imposible traducir las mecánicas y los conceptos como las físicas, que ya se encontraban dominadas en el entorno de las dos dimensiones. Muchos fallaron en darse cuenta de que el salto al 3D suponía que para funcionar en esta nueva era se necesitaría de una reinvención. Pero eso lo entendió la empresa de la gran N. Super Mario, desde su debut en los 80s, había construido una identidad muy reconocible, aquel scroll lateral, con sus power-ups y sus ya refinados saltos. Así como Nintendo, había dominado la filosofía de diseño para sus niveles. Juegos como Super Mario Bros. 3 y Super Mario World hacían reconocible y familiar cualquier juego del plomero, pues no distaban mucho de las bases establecidas en el Super Mario Bros. original. Aún así, Nintendo tomaría el riesgo de llevar al plomero a las tres dimensiones. La pregunta es cómo. ¿Cómo hacer un juego de Mario en tres dimensiones que siga siendo un juego de Mario? El propio Miyamoto temía que hacer tanto énfasis en las nuevas tecnologías terminara por arruinar el enfoque de la experiencia, y la respuesta que encontró Nintendo es de hecho, no hacerlo. No hacer un juego de Mario en 3D. No se trataba de hacer una secuela de Super Mario World, se trataba de redescubrir y reinventar a Mario para poder hacer un juego en 3D. Para ello, Mario se deshizo de todo lo que había construido hasta el momento. Para evitar que la franquicia sufriera una crisis de identidad, Nintendo se dio el tiempo de definir lo que Mario debía hacer en un entorno en 3D. La respuesta, un atleta. Mario siempre se ha caracterizado por los saltos. Más allá de los diferentes power-offs, enemigos o niveles, la constante han sido los saltos, y si Mario fuese una persona real, definitivamente por su habilidad para saltar, debería ser un atleta de alto nivel. ¿Alguna vez has pensado cómo se mueve un atleta de alto nivel? Yo tengo más o menos la idea. Y es aquí donde se cimentan las bases de Super Mario 64, aquella movilidad y la libertad que ésta te daba de explorar. Otra de las grandes aficiones de Miyamoto, que plasmó en la saga Zelda, y ahora llegaba a Super Mario. Esto va a definir tanto cómo se diseñan los mundos, con esto siendo estas sandbox para que disfrutes de moverte por ellos con Mario, y el cómo era el juego te recompensaba por saber moverte. De cierta forma, tomando el concepto de satisfacción por movimiento propuesto por Sonic y ejecutándolo con estos mundos en tres dimensiones, lo cual se refleja en el triple salto, siendo la altura una manera de recompensar tu precisión al saltar, así como en los Sonic originales, lo era la velocidad. Ahora la tarea de Nintendo era expandir la mecánica de salto para hacerla divertida, tanto en los obstáculos como a la hora de explorar. Una vez definido Mario, empezaba el mayor reto, hacer un juego en 3D. Y es que no había referentes tan claros, e incluso el explicar cosas como el control de cámaras a los desarrolladores, resultaba extremadamente complicado, por lo que solo podían imaginar lo que sería el que los jugadores entendieran todos estos conceptos que eran nuevos para todos. En el caso de la cámara, los juegos acostumbraban a tener una cámara fija a modo de evitarse un sinnúmero de problemas. En el caso de Super Mario 64, el equipo probó más de 800 sistemas de cámaras diferentes antes de dar con la cámara libre que conocemos hoy día. Una tarea titánica que demostraba lo importante que era este juego para Nintendo y el cómo nos permitirían que fuese solo otro juego experimental de la época. Por lo que una parte importante de Super Mario 64 era el introducir a los jugadores al juego en 3D. Por ello existe Lakitu. La función de este curioso compañero es de hecho servir como un puente entre la idea de controlar un personaje y el controlar una cámara. Una idea simple, que es una solución muy ingeniosa para introducir el concepto de control de cámara. Así como está el patio del castillo de Peach, con una zona amplia para que te familiarices con el movimiento de Mario y las nuevas reglas, tanto de las físicas como de los controles. Asimismo, desde el primer nivel te muestra e invita a tomar caminos diferentes para mostrarte la no linealidad del mundo y su exploración, siendo que el colectaton te permite tomar las estrellas en el orden y a la velocidad que prefieras, lo cual de hecho va a provocar el desarrollo de su famosa comunidad de speedrun. El juego te exhorta a experimentar con la forma en la que consigues tus objetivos y avanzas por los niveles que ahora tienen el agregado de esa verticalidad, a menudo invitándote a encontrar nuevas formas de llegar a lugares más altos o, por el contrario, ser guiado por la curiosidad a buscar qué se esconde en los niveles más bajos. Producto de todas sus innovaciones en cuanto al control del personaje y sus físicas, el juego definió en gran medida las necesidades que debería cubrir el control de la Nintendo 64, siendo una de las más cruciales aquel stick analógico que permitía rotar a Mario en la dirección deseada con precisión, siendo precisamente esa manera de moverse de Mario la que definió el cómo controlamos incluso hoy día a los personajes en entornos 3D. Los controles, como los conocemos hoy día, fueron definidos por la necesidad de Super Mario 64. Con estos pequeños detalles, incluyendo las sombras para ayudar a diferenciar la profundidad de los objetos, Super Mario 64 se había convertido en realmente el primer juego que brindaba un plano y un camino a seguir claro para los desarrollos en 3D. Muchas de las soluciones que dieron desde Nintendo dieron forma a los siguientes años de la industria y el cómo jugamos, experimentamos y diseñamos videojuegos. La razón por la que hay un claro antes y después de Super Mario 64 se debe a que no existía nada como esto. No es el primer juego en 3D, ni siquiera es el primer juego de plataformas en 3D, pero sí es el primer juego que definió el cómo traer el videojuego al 3D, siendo el proyecto responsable de muchas técnicas y herramientas que hoy en día son piezas clave de los desarrollos en 3D. Razón por la que deja una huella y legado en la industria, que hoy vemos en juegos como Hat in Time. Super Mario 64 supo cómo capturar la esencia de Mario sin ser una secuela de Super Mario World, y más importante, supo cómo capturar la esencia de lo que debe ser un videojuego. Es innegable que se trata de uno de los juegos más influyentes de la historia, viéndose reflejado en los fanáticos que aún hoy día guardan con aprecio sus memorias junto al plomero. Siendo revisitado por todo aquel que busque desarrollar videojuegos como uno de los pilares indiscutibles en la historia, y qué decir de que es el juego que, gracias a su libertad, dio paso a la comunidad de speedrun más grande del mundo. Cientos de personas que siguen descubriendo nuevas formas de jugar al titánico clásico. Super Mario 64 no es grande por su mensaje o historia profunda, sino porque ofrece la alegría del videojuego a todo aquel que se da la oportunidad de disfrutarla. Más allá de la innovación, lo que hace importante a Super Mario 64 es su finalidad tan centrada en ser un videojuego. El videojuego en 3D. Te ha hablado Linkzeror, el emperador, y te deseo buenas noches.